¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal, como pueden ver, ya es noche. Hoy estoy empezando mi video y mi video slash vlog un poquito tarde, pero es porque estaba esperando el almón, estaba en una junta. Anyway, vamos a ir a TJ Maxx porque les quiero enseñar lo nuevo que hay porque no he ido en varios meses. Así que de seguro van a tener cositas para Navidad, van a tener regalos para Navidad, decoración para Navidad, maquillaje. Quiero enseñarles todo lo que está descontado para que ustedes puedan ver y si les gusta algo, ir, para ir de compras. Como saben, TJ Maxx tiene muchísimo maquillaje, hasta el 70% de descuento. Pueden encontrar NARS, Anastasia, Urban Decay, Too Faced, Maybelline, todas esas marcas las pueden encontrar en TJ Maxx. Así que si van a comprar cositas para Navidad, pensé que les podía grabar este video y pueden ver todo lo nuevo que tienen. Así que mis chicas, si ustedes quieren ver lo nuevo que hay en TJ Maxx, entonces siéntense, pónganse cómodos y hay que empezar. Sorry, Mushkini y toda la familia andan aquí. Ok, vamos llegando y esta es la TJ Maxx que está aquí en Granada Hills. Por si quieren venir, oh my God, está un viento. It's so freaking cold. Ok, voy a empezar aquí. Esto es por eso que son como muchos regalitos para Navidad. Oh my God, para alguien que le encanta el pintauñas. Look at that, este por $7.99, todos estos pintauñas. Tienen estos little sets que también se me hacen mega cute. Oh, is this? Oh no, pensé que era una marca que venden en Target, pero esta también para alguien que le encanta. You know, hace little treatments at home, un regalito. $6.99 este set. Este se me hace super padre. This is so cute. Es un Micellar Makeup Remover Kit. So, esto es para quitarte el maquillaje. Viene con Micellar Water, the little pads. Y esta cosita que no sé que sea, pero $9.99. Philosophy. Tienen este que es un Peppermint Stick para lavarte el cuerpo de seguro. Y un Lip Gloss. Otra cosa perfecta para regalar. $14.99. ¿Qué más tenemos aquí? Oh my God. This is so cute. Esto lo metes en el microondas y se hace caliente y lo puedes poner como cuando tienes cólicos. It's a little Peppiukis. How much is this? Este cuesta $12.99. Tienen diferentes, tienen a Peppiukis, tienen otros diferentes animalitos. So, look, Boo Boo. I know, I saw it. That's so cute. Oh, ¿qué son estos? Warming booties. Estos son como tipo calcetines y cuestan $14.99 de Nanette Lepore. Tienen diferentes cosas de Nanette Lepore. Este espejo de Impressions Vanity. Wow, tienen muchísimo Impressions Vanity. Oh my God. Este es el que uso cuando viajo, $19.99. So cheap. Oh my God. Un refri para meter tu skin care. This is so cute. ¿Cuánto cuesta este? Este cuesta $39.99. Si conoces a alguien que le encanta el cuidado de piel, este sería el regalo perfectísimo. Es un refri como los que yo tengo. Les juro que si no tuviera los que tengo, compraría este. Y es rosita. So freaking cute. Ok, acá tenemos más cositas. Runway Glamour Collection Set. Este es un set de brochas por $24.99. Creo que todos cuestan alrededor de... Ya, todos cuestan alrededor de $24.99. Y tienen muchos diferentes sets de brochas. Tienen este. Hello, beautiful. Oh, this is cute. Esto es de Burt's Bees. Es una crema para los pies, una crema para el cuerpo, un cleanser y un lip balm. De Burt's Bees, $9.99. ¿Qué es esto? La bodyshop. Oh, este es un body scrub. Para exfoliarte el cuerpo con una crema. This is cool, too. How much is that? $24.99. Mis chulas, ahorita es cuando tienen que venir. Tienen tantas cosas bonitas ahorita. Tienen la marca Macadamia Natural Oil. Este es una mascarilla para el cabello. Por $19.99. Miracle Defreezing Cleansing Conditioner. Tienen muchos diferentes productos para el cabello. Tienen la marca Amiga... Oh, Bumble and Bumble. I mean, the Dry Bar Volume Boosting Shampoo. Esta es la marca Dry Bar. Y este cuesta $4.99. Estos son perfectos para cuando viajas. Ok, también tienen esta marca. No he escuchado de esta marca. Se llama Foxy Bay. Pero tienen este, que es un acondicionador que te dejas en el cabello, por $7.99. Este es de Shea Moisture. Es un Daily Hydration Leave-In Treatment. Cuesta $3.99 para hidratar el cabello. Amazing Grace Philosophy. Dry Shampoo, $4.99. Muchas diferentes marcas para el cabello. Shampoos grandes. Si te pintas el cabello, Color Brightening por $9.99. Miren, para las chulas que les dije que les gusta el pintauñas. Tienen Essie OPI, este es Essie $3.99. Laura Geller, $3.99. Más Essie Orly Kiss the Bride. Este es un color súper bonito. Por $3.99. Yep, $3.99. Más Essie. Tienen diferentes marcas de pintauñas súper económicos. Este es también. How much are these? $3.99. Oh yeah, el otro día subí un video enseñándoles cómo me limpiaba mi, o hacía mi cuidado de piel en la noche. Y usé un little scrub como estas. Y muchos me preguntaron de dónde era. Es de Dermablend. Pero aquí tienen estas. And these are kind of cute. Y este cuesta $4.99. That's a deal. Y me gusta que está chiquito. Eso te lo puedes llevar si viajas. Tienen este little set. Es un facial mask tool. O sea, puedes, tienen la brochita para aplicarte la mascarilla. Y esto es para exfoliar. Cuesta $4.99. Cleanse and exfoliate and remove masks. So, este es para limpiar el rostro y este es para remover la mascarilla. So cool. Alright, vamos a enseñarles el maquillaje. Tienen Revolution Makeup. Uh, 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 uh. Este es un iluminador mega grande por $2.99. Lo voy a comprar para ver qué tal se me voy a llevar este. ¿Qué más hay aquí? Bare Minerals. No sé qué sea eso. Miren, tienen NARS. $5.99. Shut up. What is this? Eyeshadows. Sombras de NARS por $5.99. Tienen E.L.F. Okay, este me lo voy a llevar. Uh, Marc Jacobs. ¿Qué es esto? Este es Marc Jacobs con un delineador. Oh, this is cute. Miren, este rímel de Marc Jacobs es buenísimo. Vienen rímel, un delineador y creo que un lápiz para las cejas. Under Smoke Kit. Oh, no, no, no. También es un delineador por $12.99. Very, very good. Voy a llevar este. El mamón está súper contento de estar aquí conmigo. Ok, por acá hay diferentes cositas para el cabello, para maquillarte. Oh, look, more. These are cool. Más de las esponjitas que les enseñé. Este cuesta $9.99. Esto viene con dos diferentes. Ok, estos son los Hot Tools. Este es una enchinadora de una pulgada por... No dice... Oh, $19.99. Enlaciadoras. $19.99. También hay secadoras. Tienen diferentes hairbrushes para secarse el cabello. Travel Gym Brush. The Ultimate Detangler. Este te... $4.99. Si siempre se te enreda el cabello. Esto está mega cute. Viene con diferentes accesorios para el cabello. So cute. $12.99. Ok, esta es la enlaciadora que yo uso. Esta es la marca que yo uso. No me acuerdo cuánto pagué, pero aquí la tienen por $70. Creo que pagué como $200. Aquí tienen por $70. This is so cool. Viene con la secadora de The Dry Bar. Todos estos productos de Dry Bar. Dice que tiene un valor de $285. Y cuesta... Se murió la batería. No, no. Pero... No, nada me va a parar porque hay muchísimas cosas buenas. Ok, este es... Babe, ¿qué precio tiene este? No, ese no es el precio. Boom. $130 con un valor de $285. This is a good gift. Este se me hace padre. Tiene un set de 25 brochas. Por $14.99. Wow, that is so cool. Ok, tienen más cosas aquí. Perfumes. He visto que tienen muchos perfumes. Tienen como estos por $9.99. Alright, vamos a ver qué más hay aquí. Face Hydrating Serums. So, estas son... Oop. Estas son serums para hidratar el rostro. Todos son diferentes tipos de aceites. Y cuesta $9.99. También tienen estas. Archon, Vitamin E, Vitamin C, Vitamina A, Vitamina C y Rosehip. $9.99. They have so many good things right now. How cute. Esto es para el cabello, para detenerte el cabello. $4.99. Les digo que aquí tienen cositas para regalos de Navidad. Tienen tantas cosas. Bolsas para tu maquillaje. $5.99. I mean, hello. You can't go bad with that. You can't go wrong with that, Amy. Sigue, sigue la lujentura. Okay, más cositas. ¿Saben? Necesito... Oh, this is cool. Una toalla específicamente para el cabello. $4.99. These are so cute. Estos little bows. Me encantan. So, so cute. Necesito un nuevo shower cap. Me voy a llevar esta. It's a cute shower cap. Porque la que tengo está media rara, ¿no? Y solamente cuesta $4.99. No todo, babe. Tienen unas cosas que no están. Okay. Más makeup. Acá tenemos Physicians Formula. Un Rimmel. $5.99. Maybelline. Más Maybelline. $3.99. ¿Qué más? ¿Qué más? Elf. Tenemos Elf. NYX. HD Foundation. $2.99. Base de NYX. ¿Qué más? Lip Kits. Este es un lip kit. Nomás que no sé qué marca. $2.99. Wow. Este es labial en la crema. Like a cream. $3.99. Siempre les enseño esto, pero tienen muchísimo Too Faced. Y estos son los Born This Way Concealers. So, so good. Y estos cuestan $8.99. Tienen este de NARS, que es un lip powder, creo. Acá tienen muchas diferentes sombras de muchas diferentes marcas. Creo que este es Laura Geller por $9.99. Miren este Jared's Favorites. Jared's Favorites. 14. Jared's Favorites. 14.99. Ya están cerrando. Oh. Anastasia Beverly Hills Blush Trio. Tres diferentes rubores por $9.99. Lo que estoy viendo es que no tienen mucho diferente maquillaje. Tienen muchísimas sombras. Digo, tienen muchísimas brochas, como pueden ver. Diferentes marcas de brochas, sets, que siempre les enseño. Pero creo que se me hacen más padre. Son los que están allá, que les enseñé. Y también los que están en el otro lado. All right, let's keep going. Espejos. These are cool. Si están seguetas como yo. Estos cuestan $19.99. All right, cuidado de piel. Acá hay más cuidado de piel. Tienen diferentes mascarillas. Oh, what is this? $10.99. Too Faced. Este es un matte bronzer. $10.99. Laura Mercier Flawless Skin Repair Eye Cream. Este es una crema para los ojos de Laura Mercier. Por $25. Entonces, eso es un poco caro, pero... Te aseguro, el precio regular es mucho más. Vitamina C. Esta es de Dr. Jart. $6.99. Son shake masks. Los mezclas y luego te lo puedes aplicar. Estos son para quitarte los puntitos rojos de Biore. Aquí cuestan $4.99. Glam Glow. Glam Glow and Becca. Esta es una mascarilla de Glam Glow y un rubor o iluminador de Becca por $17.99. Es el hidratante que estoy usando. Este es de First Aid Beauty y aquí lo tienen por $12.99. Y este tiene bloqueador solar $40. Me dan ganas de comprarlo, pero tengo muchísimos. Son body glow scrubs. Esto es para exfoliarte el cuerpo, para que se quite toda la piel reseca, muerta que tienes. $5.99. Y también tienen el Soothing Body Butter. Es una crema que es súper hidratante, cremosa. $7.99 para el cuerpo. Este también sería un padre regalo. Oh, para ti. Look. Shea Body Butter, Lavender and Vanilla. Oh, they probably smell good. $7.99. Esto ya no sé si cuesta igual, pero tienen este desodorante de Dove por $4.99. No sé cuánto cuesta como en Target, pero creo que es casi igual. Ustedes diganme en los comentarios. Oh, these are cute. Jaboncitos. $3.99 de Navidad. Oh, body cream de Dove. $4... $3.99. Alright, toallitas para desmaquillarte. A mí no me gusta desmaquillarme todo el rostro con toallitas, pero sí me gusta desmaquillarme como los ojos. O algo así, pero tienen Simple Age Resisting Cleansing Wipes, $2.99. Estas que tienen vitamina C, que cuestan... Tan, tan, tan... ¿Qué cuestas? ¿Qué cuestas? $3.99. Y tienen esta que tiene colágeno, también $3.99. These are kind of cute. I woke up like this. Creo que todos cuestan $3.99 si no estoy equivocada. Yep, $3.99. O sea, creo que casi todas cuestan $3.99. Clearance. Ok, cuando vengan tienen que ver el área de clearance porque nunca saben lo que se van a encontrar. Super... Uh, tea tree. Esto dice que ayuda para el cabello, para que no se caiga el cabello. Y este está en clearance. Oh, este no tiene precio. Esponjas a morir. Wow. Miren todas estas diferentes marcas de esponjas. Tienen diferentes paquetitos. Estos cuestan $7.99. Cute. Tienen paquetitos de dos. Y estos cuestan $4.99. Tienen paquetitos de tres o muchos diferentes. Esto se me hace mega cute. Rebecca Taylor. Oh my God. ¿$200? It's cute, pero no por $200. Ok, mis chicas. Ya me voy porque ya están cerrando. Y me están diciendo chula, goodbye, ya vete. Es closing time. Así que ahorita les digo en el carro. Oh my goodness. Ok. YSL. Tienen YSL. Tienen Gucci. Balenciaga. ¿Qué es esa Balenciaga? Tienen Valentino, Jimmy Choo. Wowzers. Ok. Ya nos tenemos que ir porque como les dije están cerrando. Pero tenían... Mi toque. Lo que les enseñe era como el 5% de la tienda. Ahorita tienen tantísimas cosas. Ropas, zapatos, bolsas, cosas para decorar la casa, cosas para navidad. Les juro que no pude llegar a más porque pues ya van a cerrar. Pero también porque siento que este video va a ser súper mega largo. Oh, y es cold. Pero mis chulas, si quieren que haga otra parte, denle manita arriba a este video y dejen su comentario. Oh, hold on. Ok. El homón siente que se está enfermando. ¿Se está bien? Ay, nada. Los ojos me están moliendo. Seguida llegando. Le voy a hacer un tecito. Como les dije, nomás les enseñé como... Como 5% de las cosas que tenía en la tienda. Porque ahorita tienen tantísimas cosas. Y súper padres porque son sets grandes. Creo que si van a... Si quieren ir a TJ Maxx, ahorita es el tiempo. Pero anyway, denle manita arriba a este video y dejen su comentario acá abajito. Si quieren que les haga otra parte y puedo regresar la semana que entra y les grabo otro. Porque no llegué ni a las cosas ni a la ropa, no llegué a los zapatos, no llegué a las cosas para la casa. Y también puedo ir a otra diferente donde vayan a tener más maquillaje. Pero anyway mis chulas, este... Sorry, el seatbelt. Aquí se termina este video y yo sé que era como... No muy largo, pero pues porque ya estaban cerrando. Pero sí, espero disfrutaron. Como vieron, tiene muchísimas cosas. Creo que mi cosa favorita y más guau era el YSL. Y creo que costaba como 800 dólares. Es muchísimo, pero creo que esa bolsa cuesta como 1,400 o algo así. Si es que quieres comprar algo fun y así, aquí lo tienen este TJ Maxx. Así que sí, I love you y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.